Hola a todos, gracias por ver mi video En día vamos a capturar la luna En modo luna De los celulares Xiaomi En este caso es el Mi 9 Así que vamos a ver Como lo podemos hacer Y como podemos hacer unas buenas fotos Así que vamos a empezar a darle zoom Debo tener encendido Lo que es la cámara ahí Que se encuentra en la parte de arriba La encendemos Y como puedes ver se pone en modo luna Y empezamos a darle zoom Zoom Hasta que arriba aparezca uno que dice Modo poca luz y modo luna Seleccionamos el modo luna Perfecto Y empezamos a darle zoom 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 Hasta que lleguemos a un 10% Y allí capturamos La fotografía Perfecto Perfecto También podemos darle hasta 20% Nos permite dar Lo que son los celulares Xiaomi Para que se puede capturar Más cantidad Como pueden ver Todo sigue siendo manual Así que Falta de equilibrio Capturamos la fotografía Y ahora vamos a bajarla A modo normal Para ver las diferencias Y vamos a ver Como se ven las fotografías Capturadas en el modo luna En los celulares Xiaomi Allí la tenemos en un modo normal Aquí en un zoom por 20% Y aquí en un zoom por 10% Que se ve mucho mejor Por acá tengo otras fotografías Que había hecho anteriormente De una manera más despacio Como pueden ver Quedan súper bacanas Las fotografías En este modo noche Que traen los celulares Xiaomi En este caso Es un Xiaomi Mi 9 Como pueden ver allí Dice Mi 9 Ok Gracias por ver el video Deja tu like Comenta Y compártelo con tus amigos Chao Chao